Hablar de esta agroecología en global implica que nos adecuemos a la región, pero, o sea, empezando con el ambiente, pero también tomar en cuenta la cultura, porque la agroecología lo que trata de ubicar, de impulsar, son sistemas alimentarios localizados. ¿Localizados por qué? Porque deben de estar acordes a justamente esas condiciones ambientales, pero también las condiciones en términos de la cultura alimenticia, de la cultura productiva. Claro, transformándolos hacia procesos que regeneren los ciclos naturales de la naturaleza, trabajar junto con la naturaleza. Entonces, esto es central y la agroecología, diríamos, ubica tres elementos simultáneos. Uno, sí la producción, producir conservando, conservar produciendo, pero también aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Esto es posible a través de los procesos agroecológicos. Entonces, sobre bases científicas e ecológicas. Holística, sustentable, sostenible, una visión muy, muy importante en estos tiempos que nos acaejan con el cambio climático y con todas estas problemáticas del abuso de pesticidas, de controles de maleza, etcétera, etcétera. Poner en la mesa de discusión, en el corazón de la agricultura mexicana, Chapingo, estos temas, me resulta muy importante y muy en sinergia con los programas federales. La presencia del subsecretario en este evento, que es el que liderea el tema de producción para el bienestar, con las escuelas campesinas, con la autoproducción de insumos, de bioinsumos para la producción de alimentos, me parece que es muy pertinente y hace un amarre importante dándole relevancia a este evento. Doctora Plana Mayor de la Secretaría, ¿no? Así es, así es. Y efectivamente hay esos dos programas a nivel federal que han sido retomados como ejemplo también en otros países en términos de cómo le hacemos cuando decimos agroecología aplicada, implica que la agroecología no se puede quedar en los libros, en las publicaciones, ¿no? Son importantes, desde luego. Pero es fundamental que en el día a día los estemos aplicando, consumidores y productores. Los consumidores al estar promoviendo, al estar ubicando esos alimentos sanos, inocuos, la diversidad, cambiarnos nuestros ámbitos de alimentación. ¿Por qué? Porque es adecuarse a lo que los ciclos estacionales nos van proporcionando, caminar junto con los ciclos de la naturaleza. Entonces, eso también va a repercutir en la salud humana, en la salud del ecosistema, en la economía del país, en la economía de las familias. Entonces, efectivamente es una ciencia holística, ¿no? Integradora, que se basa en procesos ecológicos, sociales, económicos, también políticos.